Aquí tenemos a Richie, trabaja en la tienda de su padre Es que no sé Hombre, entre el tejido Luca Stripe Arándano y los cuadros Gingham Camomila no hay color Pues me llevo el arándano De este color se va a cansar, le advierto Pues el camomila Usted verá, pero es muy poco sufrido Entonces no Es que por un poco más se puede usted llevar el tejido a rayas Caspian Humo Pues ese Lo que pasa es que este hay que pedirlo al almacén y tardar una semana El arándano se lo lleva ahora mismo ¡Ay, joder! ¡Sabe a mixta!